¿Como se mamaban de motos? ¿De motos? ¿A tu cara? Ah, de monstruos, sí. ¿Como se mamaban? Monsters Inc. ¿Como se mamaban de motos? 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 A ver... ¿Como se mamaban de motos? ¡Gracias! Tu música, tus clásicos, Féreo 100 Es una carrera Todos están jugando carreras, mira Ya no te fijas, y no te fijas No te fijas No te fijas ¿Cómo que fue? ¿Cómo que fue? Continuamos Cuando le damos Para siempre Tu sabes ¡Gracias!